Toma Masero Aspirina Básico, es básico Ahora llega, obvio Lo veo a la chica Viene y me la traigo Y cambia de chica A una flor Se va afuera, todos Pasero, mira, chica Fásico, ahora Cambio de pareja Y uno Cinco, manos Viene y se va afuera Boma Pase, habla, obvio Viene y se va afuera Viene y se va afuera Los Las 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 Las